El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha planteado una querella criminal contra el presidente catalán, Artur Mas, por cinco delitos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 19 de noviembre de 2014. Bienvenidos a la actualidad. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tacha la reforma constitucional del PSOE, de eslogan, pero está dispuesto a negociar con Mas. El Congreso de los Diputados reconoce con un voto abrumador al Estado palestino. El Parlamento español es el tercero en pronunciarse, en este sentido, tras los de Reino Unido e Irlanda. La Unión Europea pide miles de profesionales para combatir el ébola en África. Las donaciones han superado en las últimas semanas los mil millones de euros. El Gobierno retira en Lanzarote el barco Greenpeace contra las prospecciones petrolíferas. El arzobispo de Granada incumplió las normas de la Santa Sede contra los encubridores de los abusos. El presidente de la Diputación de Valencia anuncia que el 1 de enero comenzará a emitir la Diputu UVE una nueva televisión que contará con un presupuesto de 3,2 millones de euros. La Comunidad Valenciana está a 8 puntos por debajo de la media nacional en la tasa de fallecidos en las carreteras. Unicef reclama al Consejo que crea el Defensor del Menor. La ONG de la ONU asegura que el 36,6% de los niños valencianos están en riesgo de pobreza. El alcalde de Castellón, Alfonso Batallier, vende en Barcelona un nuevo mapa web sobre movilidad. La Diputación de Castellón mejora las oportunidades laborales de 4.700 desempleados con 153 actividades formativas. Alicante acoge 71 eventos en el primer semestre, un 34% más que en 2013. Y con esta noticia despeñimos nuestros titulares. Recordamos que pueden seguir informados en arrodalia.es. Gracias por su atención y tengan un feliz día.